¿Qué es el seminario diplomado? Buenas tardes, compañeras, compañeros del seminario diplomado. Es un gusto saludarles nuevamente en esta tercera sesión de lo que es este seminario. Bueno, creo que hemos tenido algunas sesiones ya intensas, interesantes, sobre algunos temas que hemos estado abordando. Y bueno, vamos a entrar en la tercera sesión y para esta tercera sesión les proponemos revisar. Por ahí también les habíamos dejado algunos videos, algunos materiales audiovisuales que se pueden consultar. Pero también tenemos ahora la posibilidad de dialogar otra vez, de escucharnos para la siguiente sesión. Pero también de ir empezando este diálogo a través de este mecanismo del video. Y para el día de hoy, pues la idea es pasar revista un poco por, ya no tanto por las esferas de la dominación, el poder, el capitalismo y todo lo que pues constituye el andamiaje de la hegemonía o de lo que pretende ser hegemónico en el contexto de la globalización, el capitalismo y la modernidad. Y que por supuesto esto tiene un efecto importante en nuestros países latinoamericanos, centroamericanos. Sino ahora ver un poco la contraparte, pero digamos un poco los antecedentes de lo que hoy día, por ejemplo, este ha empezado a discutirse y debatirse en torno a la descolonización y a los procesos de lucha, emancipación. O en algunos otros países toda esta cuestión del buen vivir, que también ya se ha venido trabajando, que se ha venido desarrollando y que ustedes van a ver en el módulo 2 de manera más profunda. La propuesta del día de hoy es que podamos empezar a ver cómo en América Latina empezaron a gestarse algunas corrientes, algunas teorías, algunos movimientos sociales, políticos y también de pensamiento, filosóficos, que empezaron a cuestionar todo este debate que se empezó a dar hace ya algún tiempo y que tiene que ver con la emancipación, la liberación y que de alguna u otra manera son los antecedentes a lo que también se ha planteado como uno de los ejes de reflexión de este seminario, que es precisamente la idea de la descolonización. Hoy día, estos debates en torno a la descolonización, el pensamiento decolonial, etc., pues se han puesto, vamos a decirlo así, un poco de moda, gracias a la obra de algunos autores, de algunos pensadores latinoamericanos y también europeos o incluso algunos de ellos de Medio Oriente, que han estado planteando diferentes planteamientos, han estado desarrollando diferentes planteamientos teóricos en torno a esto de la descolonización o a la teoría decolonial, pero es justo reconocer y decir que pues todo este debate no empezó con Boaventura de Sousa Santos, no empezó con estos autores que hoy día se han puesto un poco más como de moda, sino que todos estos debates tienen, digamos, una serie de antecedentes desde los años 30, los años 40, los años 50, en diferentes países, y que este planteamiento de la descolonización no puede entenderse hoy día si no revisamos la obra de otros autores que pues han cobrado ya cierta relevancia, pero que pues han sido un poco olvidados también al mismo tiempo como, por ejemplo, Franz Fanon, que sería tal vez uno de los más importantes, Aime César, digamos como de algunos de los más antiguos, pero también algunos autores más contemporáneos, más recientes, sobre todo algunos a nivel latinoamericano como Enrique Dussel, que seguramente ya lo habrán revisado, escuchado a lo largo de estas sesiones, entre otros autores más, que ya mencionábamos hace un rato a Boaventura, etcétera, etcétera. Entonces, lo que van a plantear autores como Franz Fanon, por ejemplo, en sus primeras obras sobre el colonialismo, va a ser esta idea precisamente de que el colonialismo es algo así como la cara oculta de la civilización, o la cara oculta de la modernidad. Es decir, por un lado, como ya lo habíamos visto desde la primera sesión, recordarán ustedes, la modernidad se prometió a sí misma ser pues un movimiento de liberación de las conciencias, de igualdad entre los hombres, ahí obviamente desde una perspectiva que no reconoce a las mujeres, en esa época de los inicios de la modernidad, y plantean también esta idea de dominar a la naturaleza, de que esté al servicio de nosotros, pero alguno de sus planteamientos más importantes es el tema de la libertad. El hombre, se supone, a través de la modernización, de la modernidad, de la liberación de la fuerza de trabajo, va a poder ser libre, plenamente libre, porque va a poder desarrollar todas sus facultades intelectuales, todas sus facultades y sus capacidades tecnológicas, científicas, pero también porque va a tener libertad de pensamiento, va a desarrollar, digamos, una perspectiva orientada hacia la fraternidad, hacia la paz, hacia la igualdad, etcétera, etcétera. Todos estos son, digamos, las promesas de la modernidad, que la modernidad nos había hecho. Sin embargo, desde antes de que los autores postmodernos ya plantearan críticas a esta perspectiva, hay que reconocer que autores, estos autores como Franz Fanon, empezaban a mencionar y a reconocer que, pero esto desde hace mucho tiempo, desde los mediados del siglo pasado, empezaban ya a reconocer que la modernidad tenía una cara oculta, y que esta acuera oculta, pues era la cara oculta del esclavismo, del imperialismo, de la modernización, y de todo aquello que había terminado por someter y por sojuzgar a todos aquellos pueblos no occidentales, le entiéndase principalmente África, Medio Oriente, y por supuesto América Latina, incluso antes América Latina, desde el siglo XVII, siglo XVI y sobre todo a lo largo de todo el siglo XVII, y entonces lo que plantearon estos autores es que la modernidad y sus logros, los logros que haya podido tener la modernidad, no podían entenderse si no es en el contexto de la colonización, del esclavismo, de esta cara oculta, o de este lado oscuro de la propia modernidad y de la propia civilización. De hecho, lo que van a plantear estos autores es que, digamos, algunos autores previos habían planteado una dicotomía, una separación entre dos aspectos que parecían irreconciliables. Por un lado, la civilización, y por otro lado, la barbarie. Y se decía, lo que decía la modernidad es, la civilización es lo que nos va a permitir salir de la barbarie. Recordemos autores como Thomas Hobbes que planteaban esta idea de que el hombre es el lobo del hombre, y lo único que puede garantizar que el hombre respete al prójimo, que no le haga daño, que no lo robe, que no lo asesine, etcétera, etcétera, son las leyes y el Estado. El Estado es entendido en la modernidad como este gran regulador de la vida social que va a permitir garantizar la paz, garantizar la tranquilidad. A eso se le va a conocer como el proyecto civilizatorio de Occidente, el Estado en la modernidad capitalista. Y lo que van a plantear estos autores es que, en realidad, no hay tal dicotomía o tal separación entre barbarie y civilización. Es decir, que no es verdad que ahí donde hay mayor civilización hay menos barbarie, y donde hay más barbarie hay menos civilización. Lo que van a plantear estos autores es que la barbarie es parte de la civilización misma. Es decir, la civilización moderna, el Estado, las leyes, etcétera, etcétera, no surgen de la nada, no surgen de un contrato social como se había pensado en la modernidad, digamos, de un contrato que surge de la buena voluntad entre hombres libres que deciden establecer un consenso, un contrato, un acuerdo, una ley, y a través del Estado garantizar la sana convivencia, sino que más bien la civilización, el Estado, la modernidad, las leyes, todo eso surge en el contexto de la guerra, surge en el contexto de la opresión, del salvajismo civilizado, de la modernidad, y que incluso toda la riqueza de los países europeos, en términos económicos, no podría entenderse si no fuera gracias a la esclavitud, a la explotación del trabajo y del tributo que se dio a partir de que Occidente tomó a otros países como sus colonias, como países dependientes de una metrópolis. Entonces, lo que van a plantear estos autores es que es mentira que la civilización sea la felicidad, la emancipación, sino que más bien por el contrario, en América Latina, en África, en Asia, lo que encontramos es un proceso de barbarie, un proceso de guerra injustificada, de violencia, de asesinato hacia los pueblos sometidos por Occidente, todo eso en nombre de la civilización. Entonces, lo que van a plantear estos autores es la barbarie es parte de la misma civilización, no es lo contrario a la civilización. ¿Y qué mejor ejemplo para estos autores como Frantz Fanon, por ejemplo, un autor africano, que decir, bueno, para muestra está ahí, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial o todo lo que ya hemos visto, digamos, que se ha dado en otros continentes en nombre de la civilización. Entonces, lo que van a plantear estos autores es que no necesitamos liberarnos de la tradición y de lo arcaico, sino que más bien necesitamos emanciparnos de la modernidad. Es la modernidad la que nos está el capitalismo, el colonialismo, son todos estos dispositivos los que nos están encadenando, los que nos están oprimiendo y es precisamente contra ellos que tenemos que rebelarnos. Tenemos que rebelarnos contra el Estado, tenemos que rebelarnos contra el capitalismo y contra toda forma de opresión de las clases hegemónicas y que tratan de imponerse sobre las clases subalternas. Entonces, es cuando empieza a surgir esta idea o este concepto de la liberación, pero ya en un contexto distinto a la libertad, digamos, que se planteaba de manera individual e individualista en la modernidad, donde se decía cada hombre puede ser libre a través del uso de su razón, del uso de su inteligencia y de todas sus facultades. Lo que van a plantear estos autores es más bien una liberación colectiva, una liberación de los pueblos subordinados y lo que van a plantear también es que no hay nada más legítimo que la liberación con respecto a los opresores. Ahí donde los opresores lo único que están haciendo es negar la vida, negar la reproducción de la vida de los pueblos subalternos, por supuesto en los países más allá de Occidente. Entonces es muy interesante observar cómo desde la periferia, desde los países latinoamericanos, africanos, etcétera, empieza a producirse también un pensamiento de liberación, un pensamiento emancipatorio, un pensamiento que va a tratar de romper con los cánones, con los estereotipos y con los dogmas del pensamiento racional, moderno, ilustrado y que por supuesto encubre al capitalismo. Entonces va a ser muy interesante ver a un conjunto de autores que van a surgir y para el caso de América Latina van a surgir otros autores muy interesantes, tal vez uno de ellos el más representativo sin duda es Enrique Dussel, pero por supuesto no es el único que van a plantear esta perspectiva. Esta perspectiva de la liberación va a abrevar mucho del marxismo, es decir, va a retomar muchas de las ideas de Marx, muchas de las ideas de autores marxistas, por supuesto también de Engels, pero van a tratar de no conformarse o de no quedarse con Marx, sino que van a decir, bueno, Marx nos da algunos elementos, algunas ideas para entender pues la dominación económica, la dominación de una clase por encima de otra. Es interesante ver cómo estos autores van a decir, bueno, Marx nos ayuda a entender la explotación, nos ayuda a entender la dominación económica de una clase sobre otra clase, pero hay otras formas de dominación que el marxismo no nos alcanza para entender, y es precisamente la dominación cultural, la dominación racial, la dominación de una lengua sobre otra, o la exclusión, es decir, el marxismo nos sirve para entender la dominación y la explotación, pero ¿qué pasa con los excluidos? Es decir, con aquellos que ni siquiera tienen, lo digo entre comillas, el privilegio de ser explotados por el propio capital. Entonces, empieza a surgir un pensamiento en América Latina que se conoce como el pensamiento de la exterioridad, es decir, los que están más allá del centro, los que están en la periferia, los que están absolutamente en los márgenes, en las afueras, digamos, del pensamiento dominante y, por supuesto, de la política dominante. Entonces, lo que van a plantear estos autores es que una primera fase o un primer momento de la liberación o de la emancipación es el momento de la toma de conciencia, es decir, el momento en el que el oprimido y el excluido toman conciencia de su condición, de su condición de explotados, de oprimidos, de excluidos, de subordinados o de subalternos, ya sea a una fábrica, ya sea a un patrón, ya sea al Estado, ya sea a un cacique, ¿no? Ese momento en el cual, digamos, la mentalidad oprimida toma conciencia de su ser oprimido, de su ser excluido y, digamos, se asume como lo que es, ¿no? Como un explotado, como un excluido. Porque lo que precisamente nos muestra el propio Marx y lo va a mostrar también la filosofía de la liberación es que precisamente la hegemonía o uno de los trucos, digamos, del pensamiento moderno y de la modernidad capitalista va a ser el hecho de que los oprimidos y los excluidos no se den cuenta de que lo son. Es decir, cuando la hegemonía cierra su círculo y se vuelve, digamoslo así, en parte ya, digamos, del sentido común de los oprimidos. Es decir, cuando los dominados asumen la visión del mundo de los dominadores como la mejor visión del mundo, como la única visión del mundo posible. Aquí incluso quisiera utilizar un ejemplo que creo que puede ser útil. y que van a desarrollar algunos autores importantes para empezar el propio Gramsci que ya habíamos mencionado hace algún tiempo y perdón por estar mencionando tantos autores, pero en este caso creo que sí va a ser un poco necesario para poder sobre todo ubicar algunas ideas y algunos conceptos. Gramsci y la corriente de estudios gramscianos de la cultura planteaban la idea de que existen diferentes formas de la cultura. Una de esas culturas es la cultura popular, que es la cultura del pueblo, la cultura que se expresa por ejemplo en una fiesta patronal, que se expresa por ejemplo en la cocina tradicional de una comunidad, que se expresa en los cargos comunitarios, que se expresa en la lengua, en la cosmovisión, en los rituales, en una comunidad rural, en una comunidad indígena, pero también en un barrio urbano, por ejemplo, en un barrio urbano donde de repente la gente empieza a crear sus propios lazos de solidaridad para por ejemplo arreglar los baches o pintar la escuela o cualquier otro acto comunitario, digamos, o de repente cuando llega la feria y la gente sale a disfrutar la feria, los castillos, etcétera. Todo eso dice Gramsci y autores que lo siguen, es parte de la cultura popular, la cultura del pueblo, la cultura que le permite a la comunidad mantenerse unida, mantenerse cohesionada, mantenerse en una vinculación orgánica, incluso mantener una identidad cultural colectiva que le permite de alguna manera distinguirse de otras colectividades externas o incluso de la comunidad vecina. Pero dicen estos autores, pero una cosa es la cultura popular y otra cosa es la cultura popularizante. La cultura popularizante es diferente a la cultura popular, se parecen pero no son lo mismo. Porque lo que va a decir Gramsci es la cultura popular es la cultura que consume el pueblo a través de su gastronomía tradicional, de estas fiestas tradicionales que decíamos, pensemos por ejemplo en la fiesta patronal y esa es una forma de cultura que el pueblo produce para su propio autoconsumo, digamoslo así. El pueblo la produce para sí mismo, para mantener toda esta identidad cultural y esta cohesión que ya mencionábamos. Pero hay otra cultura que también consume el pueblo pero que no es producida por el pueblo. Es decir, una cultura que también el pueblo consume de la misma manera que consume la fiesta patronal, también consume Televisa por decir algo. Entonces, el pueblo está consumiendo las telenovelas, está consumiendo estos programas absurdos muchas veces de Televisa, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo, menciono ahorita Televisa, seguramente en otros países será otro caso, pero bueno, digamos esta televisión pública, perdón, privada en manos de algunos empresarios que finalmente lo que hacen es producir un bien, un consumo, un bien de consumo cultural, que lo consume el pueblo, las clases subalternas, las clases más dominadas, pero que no la produce el pueblo, sino que la produce la élite. Entonces dice Gramsci, mucho ojo, esa cultura sí la consume el pueblo, también es para consumo popular, pero no la produce el pueblo, sino que la produce las élites y son precisamente las herramientas ideológicas que utiliza la élite para dominar, para construir su hegemonía, para construir, para imponer su visión del mundo y lograr que los subalternos se apropien, interioricen, naturalicen y vean como natural y como normal esa visión del mundo que les están imponiendo. Entonces, a esa cultura, dice Gramsci, no le vamos a llamar cultura popular, le vamos a llamar cultura popularizante. En síntesis, es una cultura producida por las élites para el consumo del pueblo. Entonces, lo que van a plantear estos autores, regresando otra vez al tema de la liberación y de la emancipación, va a ser la idea de que el primer momento, digamos, en el proceso de la liberación colectiva de los pueblos es el momento en el cual el pueblo toma conciencia de su condición subalterna, cuando es capaz de darse cuenta de que eso que le están imponiendo como la visión del mundo dominante, esta cultura popularizante, es un instrumento de dominación. no es entretenimiento, no es cultura, no es esparcimiento, no es educación, sino que más bien es un instrumento de control, es un instrumento de imposición de valores, de símbolos, es un instrumento para que la élite, digamos, se imponga de manera suave, de manera armoniosa, sin entrar en mucho conflicto, vamos a decirlo así como un cuchillo sobre mantequilla, sobre las clases, sobre las capas subalternas o las clases dominadas. Entonces, lo que van a decir los autores que plantean esta idea de la liberación es que es muy difícil que cuando, o sea, es más fácil lograr la emancipación cuando el pueblo está consciente de que es dominado que cuando el pueblo no está consciente de que es dominado porque incluso aspira a ser como los dominantes, es decir, aunque no lo sea, o sea, aunque no sea una persona de clase media acomodada o de clase alta, pero esa persona lo que busca es eso, lo que busca es acomodarse, subir en la escala social, tener ya no un carro sino dos, tener dos o tres casas, tener una cuenta en el banco y cada vez ir escalando en la, vamos a decirlo así, en la escalera social, ¿no? Entonces, cuando ya estamos todos en esa lógica, digamos, de consumir, de individualismo, del consumo por el consumo, porque el consumo me da prestigio, me da estatus en la vida social, porque yo puedo presumirle a mi familiar o a mi vecino el carro último modelo que me acabo de comprar, aunque el vecino a lo mejor no sabe que lo compré a crédito, ¿no? Y que lo estoy pagando y que me llame en deudé por 40 años o 30 años para pagar ese auto y que para cuando lo acabe de pagar seguramente el auto ya me va a servir, pero no importa, lo importante es que ese auto o ese televisor o esa casa que también compré a crédito, pues me van a dar estatus, me van a dar una posición pues no jerárquica, pero sí de cierto reconocimiento social en el entorno social. Entonces, ¿qué es lo que plantean estos autores? Que ese momento es muy difícil de romper. Es a lo que autores como Enrique Duce le van a llamar el quiebre hegemónico. Lograr el quiebre hegemónico es el momento más difícil del proceso de emancipación porque es el momento en el cual para empezar la gente puede tardarse años o décadas o tal vez nunca darse cuenta de que toda su vida vivió en una condición de opresión, en una condición de dominación y porque incluso cuando se torna, cuando se da cuenta de ello, cuando después de un proceso a lo mejor de reflexión o de un proceso de introspección o de diálogo con alguien más, puede ser por ejemplo a través de la educación popular, es un proceso doloroso, es un proceso doloroso darse cuenta de que eso que te habían vendido como el modelo de vida dominante, como el modelo a seguir, en realidad no es más que una fantasía, no es más que una trampa para hacernos caer de este consumismo, de este individualismo y de esta forma de vida capitalista sin que seamos capitalistas porque el hecho de que yo consuma y trabaje y trabaje como esclavo para que me paguen un salario y trabaje horas extra y reciba un salario pues hay más o menos decente para que yo vaya y me compre todo lo que me pueda comprar en la tienda y me endeuda y pida créditos pues en realidad es difícil digamos salir digamos de ese circuito de ese círculo vicioso van a decir los autores entonces lograr el quiebre hegemónico es una tarea difícil porque incluso se ha dado situaciones o procesos en los cuales ciertos bloques del pueblo logran tomar el control del estado pero no logran un quiebre hegemónico porque la gente sigue pensando todavía como se pensaba anteriormente entonces es un poco o mucho esto que México ahora se debate sobre todo a raíz de que llegó el actual gobierno que yo sé que hay muchos debates y muchas polémicas y sobre todo quienes se ubican más en la izquierda no reconocerían o no aceptarían que hay un gobierno de izquierda en la actualidad y otros incluso dirían que más bien es un gobierno de derecha mientras que la derecha diría que es un gobierno ultraizquierdista comunista en fin ya ven que hay todo este debate ahí en el cual no me voy a meter pero lo que sí es cierto es que y eso creo que lo podemos constatar en un país como México que a raíz digamos de que se empezó a dar este proceso a nivel social y político que se conoce hoy día como la cuarta transformación pues ahora incluso hasta la gente se ubica en ¿qué eres tú? ¿eres fifí o eres del pueblo o eres obradorista? entonces hay digamos como que una modificación o una transformación de la conciencia donde mucha gente ya no ya no se avergüenza digamos de ser pobre o ya no se avergüenza de no tener eso que el capitalismo le había prometido que iba a tener pero que no necesariamente ha logrado tener y que tal vez seguramente nunca llegará a tener con el trabajo que tiene y el salario que tiene pero sin embargo digamos hay una un desplazamiento de esta carga de negatividad hacia el hacia el ser pobre hacia el vivir en una colonia popular o el ser marginado y ahora ya no necesariamente se le ve como algo negativo ahora incluso se le ve como algo negativo ser fifí ¿no? y entonces el fifí pues es ese este esa persona que no tiene conciencia que a lo mejor se cree que es de clase media alta y ni siquiera lo es pero que tiene digamos esta idea de que de que en algún momento lo va a hacer o a lo mejor se ve a sí mismo como clase mediero aunque a lo mejor su salario sea un salario mínimo y apenas tenga para pagar las cuentas ¿no? pero él se ve a sí mismo como una persona este digamos de las clases acomodadas entonces no deja de ser interesante ver cómo este este debate que daban estos autores tiene correspondencias con lo que con lo que podemos encontrar en la realidad ¿no? y sé que a lo mejor estoy poniendo un ejemplo muy local para México que a lo mejor podemos ampliar o discutir un poco más ahora que nos veamos el caso es que en resumidas cuentas el proceso de la liberación dicen autores como Ducel pasa por un proceso de toma de conciencia que se conoce como el quiebre hegemónico es decir el momento en el cual la gente no se libera necesariamente o no hace una revolución para liberarse pero sí toma conciencia de que vive en una condición subalterna y eso muy probablemente le lleve o lo inspire o lo motive para organizarse con el vecino con la familia en el barrio en la comunidad y empezar a tratar de cambiar estas condiciones estructurales de pobreza de marginación de exclusión etcétera etcétera entonces digamos que es interesante ver esta parte ¿no? esa parte de la toma de conciencia del quiebre hegemónico pero también estos autores plantean la idea de que otro momento importante del proceso de liberación de los pueblos de los pueblos frente a la dominación imperialista hegemónica y capitalista es precisamente el momento de la resistencia ¿no? y sobre esto creo que hay todo un debate muy interesante que valdría la pena profundizar en él qué es resistir o qué es la resistencia o cuándo resistimos frente a algo autores como Michel Foucault planteaban que a toda forma de poder a toda forma de ejercicio del poder siempre habrá un contrapoder es decir algo que se le oponga ¿no? veámoslo en la familia por ejemplo ¿no? el padre trata de imponerse sobre el resto de la familia y a lo mejor durante algún momento hay sometimiento pero habrá algún momento en el cual un hijo una hija o la esposa se opongan a la a la a la visión dominante ¿no? lo mismo ocurrirá a lo mejor en la comunidad alguien trata de tomar el control de la comunidad y nunca aunque a lo mejor la mayoría de la comunidad no diga nada ni haga mucho por oponerse a ese poder siempre habrá a lo mejor alguien que no que no esté conforme o que se oponga y resista ¿no? entonces lo que va a decir Foucault es la resistencia es consustancial al poder no hay poder sin resistencia ahora el punto es que es la resistencia la resistencia va a ser entendida por autores como Foucault como una forma digamos de de generar una suerte de contrapoder o un poder en sentido contrario al poder dominante al poder hegemónico y que muchas veces no se plantea como objetivo transformar la condición en la que se encuentra esa persona o esa colectividad que sufre digamos de ese poder que se le impone sino sencillamente impedir que este poder que pretende avasallarlos los avasalle o que siga avanzando es decir vamos a decirlo así la resistencia es entendida por Foucault como una suerte de respuesta frente a algo ¿no? es decir no va a ser el que resiste no es el que está tomando la iniciativa de una acción política sino que más bien el que resiste está generando una reacción vamos a decirlo así un poco redundantemente reactiva frente a otro poder que trata de imponérselo entonces resistir es impedir que que otro o que una empresa o que el Estado pase sobre encima de mis derechos me avasalle imponga un control en mi territorio o una autoridad en mi territorio etcétera etcétera la resistencia podríamos resumirla como un conjunto de estrategias que tienen digamos las personas a nivel individual pero también a nivel colectivo para enfrentar un poder que pretende avasallarlos que pretende dominarlos o que pretende negarlos de tal suerte que algunos otros autores como por ejemplo James Scott van a plantear la idea de que hay diferentes formas de resistencia por ejemplo si una persona perdón pongamos primero el ejemplo contrario si una comunidad se entera de que le van a poner un proyecto hidroeléctrico o una minera en su territorio y entonces cuando se enteran de eso salen a la calle a la avenida o la carretera y hacen una serie de pancartas y empiezan a marchar y empiezan a decir fuera la mina estamos en defensa del territorio etcétera etcétera por poner un ejemplo que seguramente será muy común a cualquiera de nosotros y nosotras va a decir James Scott pues lo que se está generando ahí es una acción colectiva que podría entenderse como una forma de resistencia es decir esta comunidad se está resistiendo a este poder que pretende imponerse pero lo que va a decir es una resistencia vamos a decirlo así explícita una resistencia evidente que podemos vamos a decirlo así observar con el solo hecho de estar ahí o de ser parte de esa comunidad pero también hay otras formas de resistencia que son más sutiles que son menos imperceptibles y que de alguna o de otra manera también le imponen límites al poder ¿qué pasa por ejemplo cuando este te dice tu mamá y cuando eres niño y te dice tu mamá que vayas a comprar este algo que te encargó en la tienda y este y que si que por favor no te vayas a tardar ni te vayas a gastar el vuelto el cambio de las tortillas que te mandó a comprar ¿qué pasa si por ejemplo en lugar de irte a comprar las tortillas o ir a la tienda a comprar la carne que te encargó te vas a los videojuegos y terminas gastándote ese dinero este no en lo que te encargaron sino en otra cosa que a ti te interesaba más que llevarle tortillas o carne a tu familia va a decir James Scott pues es una forma de resistencia muy incipiente tal vez muy discreta tal vez uno la vería solamente como desobediencia o como rebeldía o otra cosa pero va a decir también es una forma de resistirse a un poder que en este caso opera a nivel familiar ¿no? o ¿qué pasa por ejemplo dice James Scott cuando o a un trabajador en una fábrica le dicen que tiene que llegar más temprano y que produzca más y lejos de hacer eso este trabajador llega tarde y cuando está en el trabajo hace tiempo y deja pasar el tiempo y no le echa ganas para trabajar y producir este 50 tornillos y en lugar de producir 50 tornillos solamente produce 20 porque este finge que está enfermo porque le mete una este una un fierro o algo a la máquina y la máquina se descompone o por el sencillo hecho de que este a lo mejor la persona dice voy a robarme la herramienta que utilizo para trabajar para que el día de mañana no haya herramienta para que yo me obliguen a trabajar es decir es una persona que está a lo mejor no oponiéndose no se está resistiendo abiertamente frente al dueño de la empresa o al patrón no se está organizando con otras personas para hacer una huelga y decir ya no queremos que nos exploten pero está utilizando algunas estrategias individuales para darle la vuelta al poder y para ejercer cierta resistencia para resistirse de alguna o de otra manera al poder que se trata de imponer entonces lo que vemos es que la resistencia es un concepto que nos gusta mucho usar sobre todo desde el ámbito de las organizaciones sociales de las organizaciones campesinas de las ONGs utilizamos mucho el concepto de resistencia las comunidades en resistencia los pueblos en resistencia pero ¿qué es la resistencia? las resistencias son muchas formas de entender la resistencia no es lo mismo una resistencia que se ejerce a nivel individual de manera muy discreta como el caso de la fábrica que les decía o una resistencia que se da a nivel colectivo de una comunidad que se opone de manera colectiva y organizada a un megaproyecto extractivista entonces el espectro de la resistencia es muy amplio las formas de resistencia son muchas pero al mismo tiempo lo que van a decir estos autores estos autores de la liberación es que la resistencia no puede ser en ningún momento el fin ni puede ser solamente vamos a decirlo así el objetivo fundamental de una organización es decir la gente dicen estos autores bueno ellos lo dicen en términos muy muy teóricos muy complejos yo trato de traducirlo un poco en un lenguaje más más sencillo y lo que dicen estos autores es nadie resiste por gusto nadie resiste por hobby el que resiste muy probablemente en lugar de estar resistiendo en la marcha o de estar resistiendo en el mitin a lo mejor el que resiste preferiría estar en su casa con su familia o preferiría estar en su casa en su parcela trabajando la tierra o preferiría estar en su taller mecánico trabajando para el sustento de su familia es decir la resistencia regularmente es una respuesta a una reacción frente a algo que se nos impone y que la gente se ve obligada a realizar porque no le queda de otra porque se ve acorralada porque si no lo hace lo puede perder todo puede perder su empleo puede perder su comunidad pueden perder sus recursos naturales su tierra su agua es decir la gente regularmente prefiere vivir una vida tranquila una vida ajena a los conflictos una vida en su casa con su familia en su trabajo y solamente en situaciones extremas es cuando la gente se ve obligada a organizarse para resistir o resistir de manera individual entonces la resistencia es una circunstancia es una situación circunstancial no es un fin sino que es un instrumento para volver a regresar al estado natural de las cosas es decir la gente no quiere pasar resistiendo toda la vida no quiere decir bueno yo ya estoy en la resistencia y quiero hacerme viejo resistiendo no la gente dice bueno estoy resistiendo porque estoy esperando que en uno dos o tres años pues logremos triunfar logremos detener este proyecto extractivista y yo pueda regresar a mi vida cotidiana como era antes no me la quiero pasar aquí resistiendo toda la vida pues yo no vine a la vida a resistir yo vine a la vida a ser feliz entonces de repente se idealiza mucho esta idea de la resistencia creo yo como si la resistencia fuera algo deseable algo que todo mundo a lo cual todo mundo aspira y quisiera lograr o fuera como un estado aspiracional al cual se pretende llegar y no necesariamente esto es así y eso lo platica uno cuando o eso lo entiende uno cuando muchas veces platica uno con la gente que está en algún proceso de resistencia pero por otro lado dicen estos autores como Enrique Dussel y compañía no voy a citar a tanto autor ahorita la resistencia también es un momento vamos a decirlo así insuficiente porque cuando la gente está resistiendo se está oponiendo a algo pero no necesariamente está transformando su condición no necesariamente está transformando su condición subalterna sino que desde su condición subalterna trata de ponerle un límite al que trata ya de avasallarlo por completo pero su condición subalterna sigue ahí su condición de dominado sigue ahí lo que pasa es que estamos tratando de ponerle un límite a esa dominación pero de lo que se trataría van a decir estos autores para iniciar un proceso de liberación frente a la dominación es de transitar de la resistencia a la construcción o a la conquista del poder es decir a lo mejor decimos bueno no vamos a conquistar el poder del estado porque no nos interesa el poder del estado como dirían por ejemplo los zapatistas en México u otro tipo de movimientos como los movimientos anarquistas que decían dirían yo no estoy en búsqueda de conquistar el estado yo no creo que el estado de que tener el control del estado sea el objetivo digamos de la lucha para transformar el mundo pero hay otros autores u otros movimientos que dicen bueno nosotros le estamos apostando no a conquistar el poder o arrebatarle el poder a la clase dominante sino más bien a construir el poder popular o el poder desde el pueblo el poder desde las propias comunidades entonces independientemente desde la perspectiva que se quiera ver esta idea de la construcción del poder popular o de la conquista del poder popular o de arrebatarle el poder al estado perdón a la clase dominante el poder del estado es decir tomar el control del gobierno en otras palabras para desde ahí controlar el estado independientemente de todo ese debate lo que si están planteando estos autores es que los movimientos sociales que pretenden transformar su condición subalterna su condición de dominados tienen que ir más allá de la simple resistencia resistir no puede ser el objetivo porque cuando resistes solo a lo mejor le pones un límite al proyecto extractivista le logras ganar o logras derrotarlo pero ese proyecto extractivista muy probablemente siga ahí y ahorita son a lo mejor los canadienses pero dentro de poco a lo mejor será una minera alemana y después vendrá a lo mejor otro proyecto extractivista ya no será una mina sino que ahora será una carretera o será otra cosa entonces lo que van a plantear estos autores es que la resistencia tiene límites y la resistencia la resistencia que no se plantea ir más allá de sí misma para transformar las condiciones en las cuales estos estos este esta dominación esta hegemonía o esta subalternidad se construye estará condenada a en algún momento tener que pasar por lo mismo recuerden ustedes por ejemplo el caso en México de este del aeropuerto en Texcoco el caso de San Salvador Atenco que fue un caso muy sonado donde en la época de Fox del presidente Vicente Fox este se intentó imponer este este aeropuerto y el movimiento resistió y resistió y logró detener el proyecto pero qué pasa que finalmente el poder seguía siendo el mismo los la élite neoliberal seguía gobernando y cuando toma el poder nuevamente otro presidente del mismo corte neoliberal revive el proyecto y trata de imponerlo entonces digamos que la resistencia había logrado parar el proyecto pero el proyecto seguía latente ahí eso no quiere decir que el proyecto extractivista hubiera terminado el proyecto continuó solamente porque por otros medios y trató de volverse a imponer entonces qué es lo que van a plantear estos autores que es importante plantearnos esta idea de la resistencia pero siempre y cuando la resistencia vaya un poco más allá de sí misma entonces todo esto lo planteo no porque evidentemente y lo decía desde la sesión anterior no porque yo pretenda que ustedes comulguen con mis ideas o o asuman que esto que yo les estoy planteando así es o que así es digamos esta perspectiva digamos un poco lo hago un poco para provocar el debate ahora que nos veamos el próximo jueves para debatir un poco y saber si ustedes estarían de acuerdo o no estarían de acuerdo con esta perspectiva y en todo caso debatir esta es obviamente la perspectiva de una serie de autores de una serie de planteamientos pero que tendrían digamos otro tipo de planteamientos desde otro ámbito entonces bueno va un poco por ahí este planteamiento esta idea de ver cuáles son las posibilidades y los límites de la resistencia la resistencia insisto es un planteamiento interesante incluso pues muchos movimientos sociales le apuestan a la resistencia pero este hasta dónde digamos esto puede puede digamos lograr contener la voracidad del propio capitalismo yo recuerdo este cuando en algún momento y eso también por supuesto es un planteamiento que está como para debate no pretendo que lo asuman mucho menos pero recuerdo mucho por ejemplo cuando estuvo el presidente ex presidente de Bolivia Evo Morales en México en Coyoacán en alguna ocasión que visitó México y se reunió con representantes de organizaciones sociales de movimientos indígenas y campesinos y él planteaba algo muy interesante y decía que en Bolivia los pueblos indígenas habían resistido durante siempre o sea desde la llegada de los españoles los pueblos habían estado siempre en resistencia resistiendo al poder resistiendo al estado resistiendo a la dominación resistiendo al colonialismo resistiendo a la explotación resistiendo al esclavismo resistiendo al extractivismo etcétera etcétera pero que habían entendido que ya se habían cansado de resistir y que era necesario pasar de la resistencia a la lucha por la toma del poder porque si no si no se planteaban ellos tener como pueblos indígenas en Bolivia el control del estado de las instituciones etcétera etcétera pues iban a estar condenados a una eterna resistencia y lo que querían era que su resistencia no fuera eterna que no fuera siempre estar resistiendo frente a los dominadores sino darle la vuelta a la situación transformar esta situación digamos de manera radical un vuelco de 360 grados que fuera provocando al paso del tiempo en un proceso de larga duración que los pueblos indígenas en Bolivia dejaran solo de ser los que siempre resisten para convertirse en los que toman el control del estado el control de las instituciones el control del presupuesto el control de las leyes el control de la educación el control de su territorio etcétera etcétera ¿no? porque la resistencia decía Evo Morales en aquella ocasión no puede ser eterna porque entonces lo que nos estamos condenando siempre es a seguir siendo siempre los subalternos que resisten frente a los dominadores ¿no? entonces es importante decía Evo en aquella ocasión transformar radicalmente esta condición ¿no? y por eso decían ellos decía Evo en aquella ocasión nosotros con el zapatismo entendimos que es resistir pero también nos dimos cuenta que teníamos que ir más allá de la resistencia y plantearnos la conquista del poder para poder realmente transformar la condición subalterna de los pueblos indígenas bolivianos entonces creo que esto yo se los comento un poco insisto como para llamarlos al debate llamarlos a la reflexión acerca de qué de qué tipo de de procesos están viviendo en nuestros países en nuestras comunidades etcétera etcétera es decir nuestras comunidades están en un momento de 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 dominación hegemónica es decir realmente nuestros pueblos o nuestras comunidades en las que nosotros vivimos o trabajamos o en las que acompañamos están realmente en un proceso digamos de vamos a decirlo así este de control absoluto hegemónico o este o están en un momento de toma de conciencia en un momento crítico de tomar conciencia de la dominación y de y de la necesidad de empezar a transformar esta dominación o están ya en una fase más vamos a decirlo así se oye muy mal pero lo voy a usar nada más como para ejemplificar en una fase más avanzada del proceso de emancipación y deliberación tratando de transformar sus condiciones de de ejercer el control de sus territorios de sus comunidades de incluso estar produciendo sus propias leyes sus propios acuerdos comunitarios o entre comunitarios o están incluso planteándose la posibilidad de conquistar el poder o más que hablar de conquistar el poder de arrebatarle el poder a las élites que también sin duda alguna es parte del propio proceso de la de la lucha de los pueblos o de los movimientos sociales entonces no pretendo yo aquí calificar ni decir cuál es mejor que cuál sino más bien de tratar de hacerles estas sugerencias de estos planteamientos para que nosotros podamos tratar de identificar o tratar de caracterizar digamos cuáles son las condiciones en las cuales se encuentra nuestra comunidad nuestra organización nuestro movimiento o nuestro país en relación al poder en relación a la dominación etcétera etcétera creo que esta idea de la resistencia de la liberación de la emancipación nos puede llevar a plantear digamos un ejercicio interesante de crítica y de reflexión para tratar de incidir en ello es decir no solamente entender cómo se está dando este proceso sino también incidir en poder transformar estas propias condiciones pero pues como decían por ahí algunos autores muchas veces para poder transformar la realidad que vivimos pues es importante también entenderla es decir si es muy importante por supuesto la práctica la lucha la transformación la organización el movimiento pero muchas veces también y hay que ser autocríticos en ello y no lo digo yo porque pretenda colocarme por encima de sino más bien porque yo también he sido parte de algunos colectivos o movimientos y hoy día por ejemplo a la luz de diferentes pues experiencias que me ha tocado vivir pues puedo reconocer que algunos de los movimientos y algunas de las organizaciones también han cometido sus propios errores en las que yo he participado no hablo de las otras en las que no he participado pero sí en las que yo he participado y muchas veces tendemos mucho a idealizar a romantizar el movimiento y a pensar que en el movimiento social o en la organización todo es conciencia todo es transformación todo es claridad política etcétera y que no se cometen errores pero también hay veces que se cometen errores y muchas veces estos errores se cometen porque no existe una lectura vamos a decirlo así detallada y un buen entendimiento de lo que es la realidad política que estamos viviendo les quiero poner un ejemplo cuando se dio el movimiento y digo este ejemplo lo pongo porque es un movimiento en el que me tocó participar ya hace poco más de 20 años y en el cual vamos a decirlo así han pasado ya los suficientes años como para que ahora yo ya pueda reflexionar y un poco a toro pasado como se dice por ahí pues pueda yo como decir bueno creo que cometimos varios errores me refiero al movimiento estudiantil de 1999 y 2000 en México en la Universidad Nacional Autónoma de México que era un movimiento que buscaba luchar por la educación pública y gratuita y porque no se privatizara la universidad en aquellos entonces el movimiento estaba un poco dividido en diferentes acciones una era la facción de los ultras como se les decía y otro era la facción de los moderados los ultras querían ganar todo o sea lograr digamos obtener todas las demandas que se estaban planteando el movimiento y la parte de los moderados decía bueno vamos a negociar a lo mejor no logramos de las 10 demandas que tenemos a lo mejor no logramos 10 a lo mejor logramos 8 y si logramos 8 pues ya es un avance es mejor lograr 8 que no lograr nada porque si le apostamos al todo o nada corremos el riesgo de que nos repriman y de que por tanto nuestro movimiento fracase al ser reprimidos vamos a tener a lo mejor presos en la cárcel y nos vamos a concentrar más en sacar presos de la cárcel en lugar de estar concentrados en las demandas de nuestro movimiento estudiantil que es gratuidad en la educación y muchas otras cosas entonces había un debate muy fuerte entre los que eran los moderados y los que eran los ultras y de repente en las asambleas se imponía mucho la perspectiva de los ultras los que iban por el todo o nada y a veces los moderados pues justo eran tachados de moderados eran así como yo no me ubicaba en ninguno de los dos bandos realmente aunque simpatizaba un poco más para algunas cosas con los ultras y un poco más con los moderados pero al final de cuentas siempre terminábamos votando en las asambleas por la perspectiva de los ultras y este y esta perspectiva de los ultras dificultó mucho la negociación con las autoridades de tal suerte que se tensó al máximo posible digamos la relación con el estado y el estado terminó por reprimirnos eso no quiere decir que nosotros hayamos buscado la represión ni mucho menos el estado estaba buscando el menor momento la menor provocación para reprimirnos y lo encontró cuando el movimiento nuestro estaba dividido entonces un poco lo que quiero ir con eso es que muchas veces los propios movimientos cuando tienen poca posibilidad de negociar o no quieren negociar eso está muy bien porque la dignidad como muchas veces se dice en los movimientos sociales la dignidad no se negocia no voy a negociar mi dignidad pero muchas veces esta idea de la dignidad que no se negocia entra en contradicción con la realidad política del momento por la coyuntura del momento entonces hay veces que los movimientos sociales aunque en su discurso hacia afuera digan la dignidad no se negocia y no voy a negociar mis derechos pero al final por la vía de los hechos muchas veces terminan por negociar porque si no negocian si negocian tienen la posibilidad no la certeza pero sí la posibilidad de lograr algunas de las demandas que se plantearon aunque no todas por supuesto pero si no negocian tienen la posibilidad también de o lograr todo o no lograr nada dependiendo de la correlación de fuerzas entonces muchas veces los movimientos tienen que buscar digamos esta tienen que vamos a decir oscilan entre la dignidad que no se negocia y los derechos que no se negocian y la realidad política que se impone la correlación de fuerzas para decir bueno vamos a negociar vamos a tener que negociar porque si no negociamos corremos el riesgo de perder todo lo negociemos logremos un poco de lo que estamos pidiendo y después nos volvemos a organizar y articular para poder lograr mucho más de lo que ahorita estamos logrando negociar entonces vamos a lo que lo pongo un poco estos ejemplos espero sean explícitos para señalar que muchas veces los movimientos sociales que están en lucha en resistencia o que están en un proceso de lucha por la liberación están totalmente digamos sujetos a una situación específica que es el oscilar entre lo deseable y lo posible es decir el movimiento siempre va a luchar por lo deseable por lo que desea por sus planteamientos más radicales pero muchas veces va a actuar políticamente en función de lo posible y lo posible muchas veces está en función de lo que es factible es decir de lo que es posible negociar yo les quiero poner un ejemplo un ejemplo que creo que puede ser todavía más ilustrativo tengo yo bueno yo participo soy parte de un sindicato de un sindicato de Lina del Instituto Nacional de Antropología e Historia en México donde pues somos alrededor de 900 agremiados en este sindicato somos un sindicato ya muy viejo tenemos muchos años como sindicato y somos un sindicato vamos a decirlo ha sido un poco radical en sus planteamientos somos un sindicato que regularmente tiene posturas muy radicales muy de izquierda es un sindicato que siempre se ha caracterizado por solidarizarse con los movimientos sociales con los movimientos zapatistas con los movimientos campesinos etcétera pero hoy día la gran mayoría de mis compañeros sindicalizados pues son personas ya muy grandes de edad en términos este digamos de 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 grupo de edad pues la gran mayoría de las personas que están en el sindicato son personas que están arriba de los 65 una buena parte entre los 70 y los 75 y una buena parte ya incluso arriba de los 80 digamos que como el 60 o 70% del sindicato está vamos a decirlo así en una edad muy avanzada otra parte del sindicato son personas muy despolitizadas o sea aunque el sindicato se ha mantenido se ha caracterizado por mantener una una postura muy radical siempre muy cargada hacia la izquierda en muchos temas también es cierto que hay una un grueso del sindicato que es muy apático y que no se mete y que no opina y le vale un cacahuate la vida sindical y la lucha política y habemos otro sector que vamos a decirlo así estamos también ubicados en la izquierda pero somos como los más jóvenes no vamos a decirlo así ni ya ni tanto no somos realmente jóvenes pero pues somos como arriba abajo de 50 o de 55 y regularmente los compañeros que están en la en la en el ala más radical y que son los mayores regularmente cuando hay alguna lucha que se quiere dar desde el sindicato siempre dicen vamos a convocar a un mitin vamos a ir a una marcha y eso está muy bien ¿no? porque hacemos presencia pública visibilizamos nuestras demandas nuestras luchas a veces son demandas que tienen que ver con cuestiones internas ¿no? con cuestiones laborales salariales etcétera a veces tienen que ver más bien con cuestiones de índole de lo que es nuestra materia de trabajo que son zonas arqueológicas etcétera o a veces incluso más bien es en solidaridad con otros movimientos ¿no? el problema es que de unos años para acá cada que desde la dirigencia de nuestros sindicatos se convoca a una asamblea a una marcha o a un mitin pues son marchas mítines y asambleas en las que se lanzan proclamas muy radicales ¿no? este todo o nada ¿no? compañeros todo o nada casi casi patria o muerte venceremos pero resulta que a las marchas a las asambleas y a los mítines llegamos cuatro o cinco personas diez cuando mejor nos ha ido veinte ¿no? y entonces ¿qué es lo que pasa? que nuestras demandas son muy radicales son muchas veces de no bajar la guardia de no negociar de ir por todo por conquistar todas nuestras demandas nuestro pliego petitorio y nuestras demandas y la radicalidad de nuestras demandas ya no tiene correspondencia con la fuerza social que podríamos tener ¿por qué? porque pues tú llegas con demandas muy radicales y te paras en la puerta de la autoridad a la que le estás reclamando algo pero resulta que la autoridad se asoma por la ventana y ve que son cuatro o cinco personas pues dice este movimiento no tiene fuerza ¿no? este movimiento no tiene este poder de convocatoria ni entre ellos mismos tienen poder de convocarse a sí mismos ¿no? entonces pues más que nos tomen en serio ¿no? y que realmente digan ah si los vamos a atender en sus demandas este pues más bien yo creo que hasta les damos risa ¿no? porque dicen no pues estos cuates bien radicales pero son cinco ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? que a lo mejor nuestras demandas son legítimas nuestras demandas son muy dignas ¿no? este nuestras demandas son radicales pero pero lo radical no se corresponde o deja de ser factible con la correlación de fuerzas políticas que nosotros podemos establecer no es lo mismo que nosotros lleguemos trescientas o los ochocientos que somos casi novecientos agremiados que tomemos el edificio de la autoridad o que o que tomemos una avenida y detengamos la avenida o de que este hagamos un mitin y seamos ahí una masa de gente manifestándonos a que seamos cuatro o cinco personas con cuatro o cinco pancartitas ahí con posturas muy radicales pero sin fuerza política entonces un poco a lo que voy es esto es decir muchas veces la lucha política por la por la resistencia o por la emancipación está estrecha o directamente relacionada con la capacidad de fuerza esto es un concepto de Gramsci con la capacidad de fuerza de movilización de lucha que tiene un movimiento social ¿no? porque si mis demandas podrán ser ejemplares maravillosas radicales pero si yo no soy capaz de convencer a los de al lado de que estas demandas son muy radicales y que todo el mundo debería de sumarse a ellas pues por más que sean muy radicales pues estas demandas no generan transformación alguna porque la hegemonía está en otro lado ¿no? la dignidad a lo mejor está de este lado pero la hegemonía está por otro lado entonces un poco lo que voy es y con eso quisiera cerrar es a que tratemos de ubicar nuestros procesos en los que estamos en esta correlación o esta relación entre lo lo deseable ¿no? lo posible y lo factible estos tres conceptos son fundamentales para los movimientos sociales lo deseable son las demandas es lo que se busca es lo que se quiere transformar la dignidad lo que no se negocia lo que en términos ideales nunca vamos a negociar eso es lo deseable por otro lado está lo posible es decir lo que realmente podemos lograr en función de lo que es factible ¿qué es factible? ¿es factible movilizar a mil personas? órale pues vámonos con todo en esta lucha ok nuestras demandas son muy radicales y son muy están muy bien pensadas muy bien argumentadas son dignas pero somos cinco luego entonces nuestras demandas no son posibles porque no es factible porque no es no es no digamos vamos a decirlo así en estos términos no no podemos llevarlas por la vía de la factibilidad de estos planteamientos entonces creo que es importante tomar en cuenta estas tres dimensiones lo deseable lo factible lo posible para tratar de entender el proceso el momento de lucha de resistencia o de emancipación en el que nos encontramos en nuestras organizaciones en nuestros colectivos este en nuestros países porque si no corremos el riesgo de fracasar en lo que estamos intentando lograr y cuando la cuando un movimiento social fracasa pues la gente se desmotiva se desmoviliza y pues difícilmente sale otra vez a luchar para para la gente no le gusta no está deseosa de acumular fracasos la gente se organiza y lucha pensando en que va a triunfar a lo mejor lo logra a lo mejor no pero siempre se lo hace pensando en que va a triunfar nadie se organiza pensando aunque hay por ahí quien decía la izquierda parece que está siempre acostumbrada a acumular fracasos y parece que nos organizamos una y otra vez para siempre perder pero lo que nos han enseñado algunos movimientos latinoamericanos o varios movimientos sociales es que también los movimientos sociales pueden triunfar desde pueden detener un proyecto o un megaproyecto extractivista hasta pueden este tomar el control de un ayuntamiento de una municipalidad o pueden incluso tomar el control de un país ¿no? ahí está el caso de Cuba por ejemplo ¿no? con todos los debates que pueda generar ¿no? entonces un poco iba hacia esta idea hacia estas reflexiones la sesión del día de hoy que yo les quería compartir para plantear esta idea de por un lado resistencia liberación por otro lado quiebre hegemónico como ya decíamos como un momento importante del proceso de liberación pasando por la resistencia y por otro lado estas tres dimensiones entre lo deseable lo posible y lo factible en función de las capacidades organizativas más allá del romanticismo de lo que queremos lograr o del movimiento social ahora sí que plantearnos un poco con pies de plomo sobre la tierra para desde ahí saber a qué le estamos apostando y a qué no le estamos apostando y saber si las apuestas que estamos dando desde nuestros procesos desde nuestras comunidades pues si realmente son factibles o no son factibles si no son factibles pues entonces mejor esperemos un poco acumulemos más fuerza reorganicémonos al interior y salgamos a dar la lucha allá afuera cuando realmente tengamos la posibilidad de hacerlo no cuando realmente lo único que vamos a dar es un poco lástima y tristeza o risa frente a nuestros propios adversarios y les digo esta experiencia que les comparto no lo hago nada más desde un debate teórico desde los autores sino también desde mi propia experiencia en los movimientos sociales en los que he participado y les digo desde hace 10 años participo en un sindicato este y bueno pues es un sindicato de izquierda pero con estos vicios o con estos problemas que ya difícilmente puede resolver y que y que vamos es un problema como yo se los comparto el tema de la edad el tema de los compañeros apáticos pues es un tema que a lo mejor podríamos resolver generando más labor de convencimiento y de concientización pero el tema de los compañeros que que ya incluso hasta por su propia edad ya no pueden muchos de ellos incluso ya no están en posibilidades de salir o de caminar y mucho menos de ir a una marcha por ejemplo entonces este recuerdo la última vez que hicimos una movilización antes de la pandemia pues buena cantidad de los compañeros que estaban marchando ahí muy dignamente de los poquitos que habían ido pues muchos iban en silla de ruedas otros iban con bastón y digo no está mal eso al contrario este pero ellos mismos decían que se sentían ya como vulnerables ¿no? porque me acuerdo que era una marcha del este una marcha del 2 de octubre este en la Ciudad de México y habíamos formado un contingente íbamos en esa movilización pero nuestros propios compañeros mejor terminaron por salirse de la marcha porque la mayoría dijeron no pues mejor este nos salimos antes de que aquí nos pase algo ¿no? ya estamos demasiado este mayores para andar en estos trotes ¿no? o cuando hemos incluso hecho movilizaciones pues procuramos ya mejor no hacer movilizaciones presenciales porque pues eso este ahora les digo no logramos juntarnos más de 10-15 personas de hecho ahora las movilizaciones que hemos hecho han sido una buena de ellas más bien virtuales ahora que está este tema del Zoom y de la virtualidad nos hemos movilizado virtualmente y hemos tenido más más quórum ¿no? no se juntan los 800 pero se juntan unos 100-120 compañeros en las reuniones que hemos tenido vamos a decirlo así mítines virtuales pero también nos enfrentamos al problema de que la mayoría de nuestros compañeros pues no lo entienden a las plataformas electrónicas al Zoom etcétera ni muchos de nosotros y entonces pues eso también hace que muchos de ellos no sean parte de estas acciones colectivas ¿no? bueno hasta ahí lo dejo para no alargarme demasiado y espero no haberlos aburrido mucho con este video y que estos ejemplos hayan servido de algo para sus propios procesos o o o Gracias por ver el video.